Nicaragua es el país centroamericano con más emprendimientos durante la crisis sanitaria del COVID-19, alcanzando un 44% de iniciativas creativas emprendedoras. Definitivamente, para poder emprender previamente, tenemos que identificar cuál es nuestro producto estrella, porque con eso es lo que vamos a generar una propuesta de valor al mercado. Una vez que generamos una propuesta de valor al mercado, podemos iniciar identificando el tema del cliente, cuáles son los requisitos que se necesitan para estar, por ejemplo, registrado nuestra marca en el registro de propiedad intelectual en el MIFIC. Podemos ver también un registro en la Dirección General de Ingresos. Importante el registro en la Alcaldía de Managua o en la Alcaldía de Independencia, donde esté ubicado en las diferentes cabeceras departamentales. También es necesario establecer cómo va a ser la estructura que ellos van a tener de operación, porque muchas veces hay estructuras que son sumamente accesibles para todos estos emprendedores. Por ejemplo, hay personas que están trabajando en el tema de la moda. El tema de la moda es algo que es una tendencia moderna, y esto viene a dar también una respuesta a todas aquellas personas que requieren confecciones textiles. El eje principal de la economía son los emprendedores, aquellos pequeños y medianas empresas que con sus ideas innovadoras promueven lo nacional, el amor por nuestro país. Los co-working son nuevas alternativas de espacios para freelancers, o aquellas personas que están laburando de una manera privada y que no tienen en este momento la capacidad para poder costear gastos operativos tan altos como son oficinas bastante grandes. Entonces tenemos en el ámbito de las operaciones nuevos espacios, nuevas alternativas, en Managua, por ejemplo, que pretenden llenar esos vacíos que tienen y esas demandas que tienen todos los nuevos emprendedores, todos los freelancers. Estos espacios son llamados espacios compartidos, espacios donde las personas pueden tener la oportunidad de operar sus trabajos. El tema de los freelancers, por lo general, son personas o individuos que se dedican básicamente a hacer operación de manera privada. Por lo general, lo hacen de forma remota, desde sus casas o desde algún lugar. En este caso, los freelancers vienen a manejar una relación tanto con empresas locales o empresas internacionales. En las empresas internacionales, por lo general, los freelancers van con una relación de una forma contractual por productos terminados. Aquí a quienes vemos normalmente son personas que están relacionadas, por ejemplo, al ámbito digital, todos los que se hacen trabajos para redes sociales, los community managers, otras personas también que están relacionadas con el servicio al cliente, el pre y post, atención al cliente. Para Noticias 12, Nora González.